Tengo aquí a tu puta paso de esa puta en serio Tú y tú, tú conta y corriendo como el cubidú Uzi's like a boo boo, who the fuck is K2 Ivy came from voodoo, I'm your fuckin' guru Cuckoo, I'm the nightest video Geek are the DJs from the stage Ellos son muy calles, muy reales Con palabras que ni saben, que ni usan cuando salen Pero, ey, son muy calles, wow Low key, aiming to your neck, Uzi's Yeah, kick, straight in from my mic, ey, niya Escribiendo como en manga, de derecha a izquierda Mi escritura santa, tú eres mierda, ey Cuidado que te atraganta, I love the way she suck it How she blow it, like it, Henry, she va a tope Vamos a tope, I took culo y vamos a dope Sajika, when you like me, Manila She's Sajika, when you like me, Manila Manila, Manila, Manila